Hola a todas Hoy os voy a enseñar como hacer un maquillaje para ir a trabajar cuando nos levantamos por la mañana la verdad es que si madrugas no tenemos demasiado tiempo pero a lo mejor si que por nuestro trabajo o porque nos gusta tenemos que ir arregladas entonces os voy a enseñar un maquillaje que se hace muy rapidito lo primero que voy a hacer es aplicarme una base de maquillaje es de Yesensi es una marca que no es muy conocida es muy económico y para realizarnos un maquillaje de día va bien no es demasiado ocurriente pero si que nos tapa y nos da un buen color entonces lo que hago es ponérmelo me aplico me lo pongo así un poquito por toda la cara y voy a utilizar hoy el pincel de maquillaje entonces lo que hacemos es distribuirnos el maquillaje tengo que deciros que yo siempre utilizaba la esponjita ¿vale? no me gustaba utilizarla húmeda me gustaba utilizarla seca y os tengo que decir que desde que me aplico con el pincel super bien con la esponjita parece que todo el maquillaje que te pones se lo acaba llevando la esponjita os recomiendo de verdad que si tenéis un pincel de maquillaje lo utilicéis y si no tenéis pincel de maquillaje que os compráis uno e intentéis aplicaros el maquillaje con él porque se aprovecha muchísimo el maquillaje utilizas menos porque es que la esponja se lo chupa el maquillaje y no con la cámara quizá no se llegue a apreciarla la diferencia que ha habido entre otros maquillajes que he podido hacer con la esponja y el que estoy haciendo con el pincel pero de verdad si no lo habéis probado utilizadlo os lo recomiendo porque os va a gustar ya os digo que se aprovecha un montón el maquillaje bueno, continuo después de aplicarme el maquillaje lo que voy a hacer es aplicarme unos polvos que son de Bourjois son polvos translúcidos y lo voy a aplicar con la Kabuki entonces cojo un poquito estos polvos normalmente cuando los vayáis a comprar que no sean demasiado oscuros porque estos polvos son translúcidos la finalidad es dejar matizada la piel evitar los brillos y hacer que el maquillaje dure más porque si trabajamos fuera y estamos todo el día nos interesa que el maquillaje nos dure ¿vale? entonces me aplico para que veáis por ejemplo el tono de mi piel y el color de mis polvos ¿veis? son más claritos ya os digo que los polvos translúcidos no son para dar color son para matizar y hace que dure más el maquillaje por lo tanto no os paséis con el color porque luego el maquillaje más unos polvos translúcidos demasiado oscuros no quedan bien bueno luego lo que hago es con un jumbo negro me doy por aquí por el por el párpado del ojo lo pego a las pestañas y por el otro lado igual pegadito a las pestañas este es así bastante graso y con una brocha de difuminar me lo voy a difuminar hacia los lados vale y este también para hacer un maquillaje de día a lo mejor a algunas os parezca un poco fuerte ¿vale? yo es que estoy acostumbrada a maquillarme todos los días y como en el párpado o sea solo lo hacemos en el párpado móvil por lo tanto cuando tenemos el ojo abierto prácticamente los abrecia ahora claro si lo cierro si que se ve bastante negro pero a mi yo es el que utilizo y me gusta cuidado no nos manchemos la parte interior y a ver que me he subido un poquito por aquí vale y después aplicaríamos con un lápiz negro yo tengo este el lápiz negro cualquiera os sirve y la waterline inferior para acabar con los ojos lo que hacemos es rizarnos un poquito las pestañas nos aplicamos nos aplicamos el rímel la máscara de pestañas luego luego voy a utilizar unos polvos compactos con un activador del bronceado de la marca delie plus que os lo he enseñado en algún vídeo que tiene así dos tonos uno más marroncito y otro más naranja que tiene unos brillitos lo que voy a hacer es utilizar los mezclados no voy a utilizar ni el claro ni el oscuro sino que los cojo y fallo con esta brocha que es la de colorete me lo pongo en la zona del pómulo y hacia arriba hacia abajo cojo otro poquito para el otro lado vale como llevo los ojillos más marcados voy a utilizar un perfilador lo voy a difuminar mucho con un labial me hago el perfilado y de la paleta de labiales que hice voy a coger algún tono no demasiado oscurito porque como ya llevamos los ojos marcados voy a coger por ejemplo este rosita este un color así clarito y me difumino el perfilador para que no se vea el perfilador marrón y luego el color rosa que se quede natural entonces con un pincel de este tipo se ve bien es así pequeñito finito me aplico el labial y difumino el perfilador para que no se vea demasiado cuidado es que tengo los labios super secos vale y con esto habría finalizado el look habéis visto que es muy rápido vas a cerradita con los polvos te dura bastante tienes buen color de cara y esto sería todo vale los ojos con el jumbo difuminados un poquito de labial un color no demasiado oscuro pero como lo llaman los ojos ya en negro lo que llevan los ojos en negro se podría hacer con un jumbo marrón si a lo mejor el negro os parece demasiado fuerte o no estéis acostumbradas a maquillaros mucho o a maquillaros o se podría hacer con un jumbo marrón o de cualquier otro color si a lo mejor vais vestidas de verde pues con un verde o si vais azul el color que os vaya bien a vuestros ojos o al que estéis acostumbradas y con esto ya estaría acabado el el look para ir a trabajar espero que os haya gustado ya sabéis que si tenéis cualquier duda cualquier comentario si queréis hacer alguna petición de algún vídeo de peinados de maquillajes lo que queráis me lo ponéis en el canal y ya nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego